¡Gracias! Saqué turistas y me dejaron subir Ligue Business en el Atlantic 3 Viaje relámpago a Uruguay Viajé ayer, viernes 9 de agosto del 2024 Vía Colonia, después Micro Punta del Este Para el nacimiento de mi sobrino Que fue antes de ayer, el 8 de agosto Y ahora ya volviendo, sábado 10 de agosto del 2024 Acá, desde el primer piso en el Business del Atlantic 3 Yo saqué turista para ida y para vuelta Pero era la vuelta, como me enganché En el viaje de mis viejos, que justo también volvían Me dejaron subir con ellos que tenían Otra categoría Te ponen precinto verde Las cajas del Duty, que está allá abajo Ahora les voy a mostrar Y por acá Bar, bar, bar Acá están los baños, que ahora les voy a mostrar Pero esto es todo un círculo Porque tenés salida para acá Y ahora les filmo de enfrente de donde estaba ¿Ven? De acá sí, ahora Se ve Allá enfrente estaba yo Y allá abajo está el Duty Y yo estoy acá Esto es empresa Bukebus Salimos demorados media hora Porque están en mantenimiento los lugares de embarque Entonces pueden salir de a uno Colonia Express y Buke Y así es el baño del Atlantic 3 Divino Ahí va Un cortito para TikTok y YouTube Ay, de paso agrego que ayer viajé en el Silvia Ana En el Silvia Ana vine Y en el Atlantic 3 me vuelvo Y ayer cuando arribé A la terminal de Punta del Este En Micro desde Colonia Lo primero que hice fue tomarme un taxi al Cante Grill Al sanatorio Donde nació mi sobrino Así que mi primer sobrino uruguayo Qué topetitut En el Cante Grill ¿Se acuerdan todo el quilombo de Maradona en el Cante Grill? Bueno Ahora conozco el Cante Grill Bueno Ahora bajando De paso les voy a mostrar Cómo es turista Entrada el Duty Todo acá Es clase turista Allá tienen Para la comida Y yo estoy acá Ahora otra toma desde abajo Bueno Primera vez que voy a bajar a bodega En un barco más chico En un buque más chico de buquebus Siempre bajé En el del Francisco O en Colonia Express Pero no acá Acá Bodega del Atlantic 3 Por esta escalera bajamos A la bodega Qué divino Ay miren Qué buenas tomas Llegando a Puerto Madero Guau Yo estoy acá Está buenísimo Espectacular Qué linda Sos Buenos Aires Miren Buquebus Es rarísimo Que me dejen estar acá Ya casi llegando Bueno Esta es la bodega Del Atlantic 3 De buquebus En este sábado 10 de agosto Del 2024 Flor de bodega Flor de bodega Flor de bodega Una fiesta Ay no puedo creer Nuestro auto Es el último El último Qué genial Y acá está esto Como en subida Me siento como en el Titanic Miren ¿Ven? Están pendientes Bueno No tenía mucho material De arriba Pero les hice Mucho material De abajo Una fiesta Están en la bodega No cualquiera Acá desde la punta Y acá Estoy en el culito Del buque Muy bueno Igual Un detalle Que percibimos ahora Es que es raro Cómo nos hicieron Poner los autos Porque en realidad Va todo el buque vacío Y es como un chino Mira Está tipo como piezas De rompecabezas Raro Pero miren Cómo están puestos Los autos Está raro Muy raro Pero divertido O estamos todos arriba Todavía no bajó nadie Miren el chino De cómo dan vuelta Al auto No se puede traer Porque la verdad Que la podrían traer A la gente ¿Por dónde Entraron? Por ahí Por ahí Los pusieron Bueno Un chino ¿Qué fue eso? Turismo Aventura En la bodega Del buque Puerto Madero Buenos Aires 10 de la noche Ladran los perros Los perros Los perros aduaneros Los perros aduaneros Haciendo Aduaneros Afip Aduana Ahí se lo pararon Pobre La aduana Lo mandó A casillero Chau Buenas noches Nos vamos Adiós Adiós Ta O La aduana ns